y bienvenidos bienvenidos iglesia bienvenidos familia a todos los que nos están viendo desde ahí desde el facebook instagram desde tu casa no se pero quiero darte la bienvenida esta tarde familia estamos aqui reunidos en en nuestra casa y hoy dia miercoles vamos a tener un tiempo especial vamos a comenzar esta reunión alabando y adorando a nuestro Dios creemos familia que en tiempos como este nuestra voz no se tiene que detener nuestra voz mas aun tenemos que cantar mas fuerte tenemos que alzar nuestra voz decididos a adorar y alabar a nuestro Dios aun en las circunstancias adversas sobre todo creo yo en las circunstancias adversas es cuando mas tenemos que adorar a nuestro Dios amen amen déjame presentarme familia y presentar a las personas que tengo aqui a mi derecha y a mi izquierda mi nombre es Diego Bullion soy el pastor principal de Paymore Church y hoy dia tengo el honor de tener a mi esposa por aqui que nos va a acompañar en las alabanzas y tambien vamos a a conversar acerca de la palabra de Dios y aqui tengo a mi amigo Kenneth que es el director de worship de Paymore Church asi que les agradezco por estar aqui y te animo familia ahi desde tu casa desde donde estas por favor este tiempo van a ser dos canciones lo que el Espiritu Santo quiera unos minutos pero vamos a adorar vamos a alabar juntos ahi donde estas no tienes que tal vez alzar tu voz muy alto pero si comienza a declarar comienza a declarar estas canciones que yo se que va a ser de bendicion de bendicion para ti para tu familia y para nosotros tambien que estamos aqui asi que vamos juntos a comenzar asi los doliado eres no se que caería no asi mas nunca me has fallado Dios la espera terminará se que has vencido ya nunca me has fallado Dios en ti confiaré tu promesa sigue en pie tu eres fiel confiado andare en tus manos estaré siempre siempre sido fiel siempre ha sido la lucha durará para la cumplida mi corazón te alabará gloria a Dios En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido bien. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo creo en ti, confiaré, tu promesa sigue en pie, sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido bien. Gracias Dios por tu fidelidad, por tu amor, porque tú estás ahí, lo has hecho antes y lo vas a hacer de nuevo Dios, gracias por este tiempo, a mitad de semana de poder adorarte, familia, si tú estás escuchando, yo te animo en este momento que levantes tu voz, ahí donde estás, con quien tengas a tu derecha, quien tengas a tu izquierda, este es un tiempo de tú y Dios, amén, es un tiempo de entregarle tu semana, de declarar que Él es tu Dios y que Él está contigo hoy, amén. 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 Vamos a cantar y declarar que nos juntimos a Él. Así es Dios. Amén. Amén. ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser, con tu amor atraeme Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un amor, háblame Dios, háblame Dios. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sobre mi interior, cumple Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete mi ser, cumple Señor, tu voluntad en mí. Vamos a cantarlo de nuevo. Con tu aliento, Dios, sobre mi interior, cumple Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete mi ser, cumple Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Gracias. 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 Wow. Que, que increíble tiempo, que increíble familia. Si tú has declarado lo que acabamos de cantar, creo que ha sido de bendición para ti, para mí, para los que estamos aquí. Yo me quiero rendir ante Dios. Si algo anhelo en este tiempo, en medio de lo que estamos viviendo, es rendirme totalmente a Él. Porque, rendirnos ante Dios, quiere decir simplemente, sabes que Dios, toma el control. Sabes que Dios, tú tienes el control de toda esta situación. Sin saber cuándo va a acabar, sin saber qué es lo que va a pasar mañana, yo decido rendirme y entregarte el control a ti. Aunque no sepa qué va a pasar, yo creo que tú tienes el control y que tú tienes un plan maravilloso. Amén. Amén, familia. De verdad me encantaría seguir alabando, seguir cantando. Pero quiero compartir simplemente algo pequeño de mi corazón que está en la palabra de Dios. Y también quiero preguntarle a Pat y a Kenneth qué piensan acerca, acerca de eso. Pero quiero compartirles lo que está en Mateo 6, 33. Mateo 6, 33 dice, Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Familia, yo no sé si alguna vez te has preguntado qué significa esta palabra. Aquí mismo el Señor Jesús enseña acerca del reino de Dios. Y sé que muchos se han preguntado qué es el reino de Dios. Unos tienen unas opiniones, otros tienen otras. Y todas y cada una de esas opiniones se respetan. Y, pero yo quiero decirte lo que yo tengo en mi corazón acerca de qué es el reino de Dios y su justicia. Para eso, quiero primeramente decirte lo que dicen Romanos en el capítulo 14, verso 17. Dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Eso dice Romanos 14, verso 17. Justicia, paz y gozo. Después, cuando me pongo a pensar qué es el reino de Dios, recuerdo a Juan el Bautista. ¿Recuerdas a Juan el Bautista? Y él predicaba y decía, prepárense, arrepiéntanse, que el reino de Dios ya está aquí. Así decía Juan el Bautista. Y realmente, familia, creo yo que así como Juan el Bautista anunciaba. Juan el Bautista anunciaba y preparaba el camino para que venga Jesús. Eso hacía Juan el Bautista. Y creo yo en mi corazón, familia, que el reino de Dios, según lo que dice también Romanos, justicia, paz y gozo, es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo porque cuando en Romanos el apóstol Pablo dice, el reino de Dios es justicia. ¿Quién es mi justicia ante los ojos de Dios? La palabra de Dios dice que tú y yo somos justos por la fe en Jesucristo. Nuestra justicia es Jesucristo. Romanos también dice que el reino de Dios es paz. Y creo que más de una vez hemos compartido en estos devocionales que hay un regalo que solamente viene de parte del Señor Jesús. Nadie ni nada te puede dar ese regalo. Y ese regalo es la paz. La paz que solamente viene del Señor Jesús. Y el gozo, el gozo, el gozo que yo tengo es el gozo de mi salvación. Es saber que yo soy salvo. No por mis obras, no por lo bueno que haga, no por los aciertos o no por las calificaciones que yo tenga, sino yo soy salvo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí. Mi gozo viene de la salvación, de mi salvación, que es por la fe en Jesús. Entonces, ¿cuándo? Cuando el mismo Señor Jesús enseña acerca del reino de Dios y su justicia, Él estaba enseñando acerca de Él mismo, de Él mismo. Porque todo, todo lo que tiene que ver con Jesús es acerca de justicia, de paz, de gozo, de salvación, de amor. Eso creo yo que es el reino de Dios y su justicia. Y aquí el Señor Jesús está enseñando de que no nos afanemos por muchas cosas. Que antes de afanarnos, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Sobre todo en este tiempo. Sobre todo en este tiempo. En otras palabras, familia, yo quiero buscar en este tiempo. Lo primero que yo quiero buscar en este tiempo es el reino de Dios. Es Jesús. Es Jesucristo. Es su obra terminada en la cruz. Es la gracia de Dios. Eso es lo primero. Y creo yo que, en mi opinión personal, es lo que yo más necesito. Lo que yo más necesito es buscar el reino de Dios. Es buscar la persona de Jesús. No busques, familia. En medio de este tiempo, no busques primero las noticias. Busca primero el reino de Dios. Busca primero al Señor Jesucristo. No busques, no busques. Por ahí una vez, alguien me enseñó hace mucho tiempo. No busques primero una esposa. Primero busca el reino de Dios y su justicia. Primero busca al Señor Jesús. No busques, familia, las predicciones. Porque últimamente estoy escuchando que esto va a acabar. Que esto no va a acabar. Que el COVID va a durar un mes. Otros dicen que va a durar hasta fin de año. No busques las predicciones. Busca las promesas del Señor Jesucristo. Sobre todo las promesas del Señor Jesucristo que tiene para ti y para mí. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia en medio de este tiempo. Amén. Baby, ¿tú qué piensas acerca de lo que acabamos de compartir? Acerca de buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y de no afanarse tanto, dice la palabra. Bueno, sí, en realidad los versículos antes habla un poco sobre esta historia que, es más, la tocamos en el Ministerio de Niños hace un par de semanas. Cómo Dios cuida a uno de las palmitas, a uno de los pajaritos. Si ellos tienen comida, imagínense ustedes que valen tanto más, ¿no? Entonces, menciona eso, no te preocupes qué vas a comer, qué vas a beber, con qué te vas a vestir. Y yo pienso realmente en esas palabras tan detalles tan chicos o tan específicos como qué vas a comer o qué te vas a poner, ¿no? Entonces, a veces, si a ese punto llega Dios a cuidar de nosotros, de ver que tengamos un alimento en la mesa o que tengamos ropa que ponernos, imagínate las cosas aún más grandes, ¿no? Muchas veces, a veces es más difícil creerle a Dios en cosas muy, muy grandes. Te dicen que quizá vas a perder tu trabajo o quizá aparece una enfermedad en tu vida, quizá te detectan algo y es como, tú sabes que Dios te puede ayudar, pero llega un punto en el que dices, no es que lo dudes, pero quizá no piensas en buscar primero a Dios en eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué doctor puedo ir? ¿O qué es lo correcto? ¿Me opero? ¿No me opero? O, en fin, tantas cosas. No, el trabajo, empiezo a mandar currículos, empiezo a ver otras cosas o busco antes de primero, o buscar a Dios. Y creo que si habla de que aún en esas cosas chiquitas como qué vamos a comer o con qué nos vamos a vestir, Dios está preocupándose a ese nivel. Imagínate con cosas tanto más grandes, ¿no? O viceversa, a veces nos cuesta o es fácil entregarle a Dios ciertas cosas, pero en el día a día, cosas que pasamos. Yo como mamá, frustraciones que tengo en el día a día con mis hijas acá en la casa correteando ahora todo el día, pienso, no pienso entregarle esas cosas. Lo primero no es entregarle esas cosas a Dios, lo primero es, ¿cómo lo soluciono yo? ¿Qué hago yo con ellas? Y en realidad, ¿qué haces eso? Primero búscame a mí, primero búscame a Dios, primero búscame a Jesús. Y todo lo demás te va a ser añadido. No te estreses en intentarlo tú mismo, en ver la forma de lograrlo, primero buscas a Jesús en cada uno de esos detalles. Ya, ya. Nuestro Dios, creo yo que es un Dios al detalle. A nuestro Dios le interesa mover una montaña, pero también estar contigo cuando tienes tal vez una tristeza, una crisis en estos tiempos, una crisis de angustia, una crisis de soledad, tal vez. Dios también está interesado en esos pequeños detalles. Es nuestro Dios de los montes y también es nuestro Dios en los valles cuando estamos pasando por esos tiempos. Así que, familia, quiero preguntarle aquí a mi amigo Kenneth también, ¿qué piensas tú, Kenneth, acerca de lo que estamos compartiendo, acerca de este pasaje, de la palabra de Dios? Ok, so, no puedo tocar la guitarra. No, no, está bien. No, dale, estamos aquí en familia, estamos en vivo, en directo, pero... So, cuando te estabas hablando, algo que me tocó mucho es, cuando uno ve ese pasaje, ¿qué es el reino? ¿En qué tengo que poner la mirada? Y tú lo dijiste, claro, es en Jesús, porque sin Jesús no podemos entrar a ese reino, ¿verdad? Y yo lo veo para hoy día, con todo esto del coronavirus y toda la gente que ha perdido sus trabajos, gente enferma y toda esa tripulación que estamos pasando, yo veo que el Señor nos hace un llamado, una instrucción específica de mírame a mí, mírame a mí, búsqueme a mí, confía en mí. Ese es el reto, confía en mí, que todo demás va a llegar, aun cuando en estas cosas que estamos viviendo, no lo podamos ver físicamente, pero es un momento de sentarnos, de cerrar los ojos y buscarlo a Él, y entonces Él, entonces, nos va a comentar. Wow, de verdad. De verdad, es tierra nuestra fe. Creo que Kenneth lo dijo exacto, exacto. Confiar, confiar, a veces es una palabra muy sencilla, pero a veces nos cuesta, nos cuesta confiar, familia. Yo creo que ese es el reto, bien lo ha dicho Kenneth, ese reto de hoy sobre todo, confiar en Jesús, confiar en que Él tiene el control. Y solo para terminar, familia, yo, si algo te animo en esta tarde, es poner tu confianza en Jesús, llenarte de la realidad de Jesús, llenarte de la iniciativa de Jesús, y llenarte de la provisión que viene de Jesús. Y la realidad de Jesús es que Él está por ti, Él está por mí, Él está por nosotros, Él no está en contra de ti, Él está por ti, Él es la solución. No, el problema, la iniciativa de Jesús fue y es amarte y salvarte, amarte y salvarte. Él es nuestro Salvador, no solo nos salvó hace dos mil veinte años atrás en una cruz, sino hoy en día, Él es nuestro Salvador, Él quiere salvarte de cualquier situación que estamos pasando, de cualquier angustia, de cualquier temor, de este, de esta pandemia, de este COVID que estamos viviendo, Él es nuestro Salvador y de la provisión de Dios, de sus promesas, de sus promesas. Confiar, confiar en que Dios tiene el control y buscar primeramente el reino de Dios. Antes de que te levantes o cuando te estás levantando, lo primero que hagas, busca el reino de Dios. Busca, busca a Dios, busca sus promesas. Hay un salvo que dice, cuando me levantaré, buscaré las promesas de mi Dios y cuando me acostaré, recordaré lo bueno que Él es. Yo te animo, familia, que sobre todo en este tiempo, busquemos primeramente el reino de Dios. Amén, amén. Espero que haya sido de bendición, familia. Vamos a terminar orando. Claro que sí, queremos orar por este tiempo. Quiero darle gracias a Patty, quiero darle gracias a Kenneth por este tiempo y por su corazón, por lo que Dios ha depositado en el corazón de cada uno de los siervos de Favour Church. Pero queremos terminar orando. Mi esposa va a orar ahora y queremos orar, queremos orar por ti, por esta situación, porque el Espíritu Santo nos guíe a nosotros, a cada uno de nosotros, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo quería agregar algo chiquito, que todo comienza practicándolo, en las cosas chiquitas, en el día a día, intentar en la mañana que voy a tener una promesa lista o si me pasa algo en el día, voy a tomarme cinco segundos para pensar en Dios y decirle, Señor, ayúdame. Y así, como con una práctica, luego muchas veces cae, muchas veces se equivoca. Es parte de la práctica, ¿no? Pero luego se vuelve una rutina en nuestra vida, ¿no? Se vuelve un hábito. Y luego es algo que naturalmente va a venir de nosotros. Siempre vamos a estar poniendo a Jesús primero, antes que nada. Ya. Que es como el gol, ¿no? La idea. Es igual. ¿Rea? Ya, vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso, sí. Señor Jesús, Dios, gracias por esta noche y gracias por estos momentos pequeños, Dios, pero momentos en los que podemos escuchar tu voz, en los que podemos ver y saber que tú nos estás guiando, Dios, saber y escuchar que tú estás con nosotros, que tú estás a favor de nosotros, que tú ves por cada detalle, por más minúsculo que parezca en nuestra vida, por más poca importancia que pensemos que tiene en nuestra vida, Dios, tú le das esa importancia, tú le das ese peso, porque sí es importante para nosotros. Dios, si nos mueve siquiera un poquito un cabello de nuestra cabeza, Dios, es importante para ti, Señor, y lo sabemos y lo creemos, Dios, y te damos gracias por ese amor tan infinito, por ese amor tan grande que tú tienes por nosotros, por esa provisión, por ese querer cuidarnos y siempre Dios estar viendo por nosotros. Padre, gracias, gracias por tu presencia en este momento, gracias por tu presencia donde estamos, en casa, en el día a día, en cada provisión, en cada palabra que leemos, que escuchamos, Dios, gracias, Señor, que tu palabra es viva, tu palabra, Dios, siempre está ahí, Dios, y tu Padre celestial, sigue guiándonos, sigue moldeando nuestra vida en este tiempo, Dios, para conocerte más, para conocer más tu corazón y aprender más de ti, Padre Santo, gracias, te pido por cada persona que nos está viendo, por cada familia, Dios, sigue fortaleciéndonos en este tiempo, Padre, sigue ayudándonos a crecer, Señor Jesús, gracias, te damos en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén y amén. Amén, familia, que Dios me los bendiga esta semana, te animo a que te mantengas conectado con Facebook Church, mañana jueves, si tú eres una dama y nos estás mirando, mañana, 7 y media, hay reunión de mujeres vía Zoom, si quieres un poco más de información, puedes escribir ahí en el Instagram o en el Facebook, y nos vemos el domingo, nos vemos el domingo, 10 y media a través de Facebook Live y 12 y media también servicio en inglés, ok, familia, que Dios, que Dios los bendiga, nos vemos. Bye.